¿Qué tal amigos? Para el video del día de hoy tenemos este router de la marca TP-Link Vamos a destaparlo, conocer sus características y también a configurarlo Tenemos este router de la marca TP-Link, es el modelo TLWR940N Y lo podemos utilizar como router, punto de acceso o como repetidor Vamos a destaparlo y conozcamos sus características Veamos que tenemos dentro de la caja En la caja encontramos el router, la fuente de energía, una guía de conexión rápida y un cable Ethernet Es un dispositivo relativamente pequeño, 15 x 23 cm, 3 de grosor y cada antena mide 20 cm En cuanto a puertos tenemos 4 de salida Ethernet y 1 de entrada de Internet Tenemos un botón de apagado y de encendido, tenemos un botón para activar la encriptación de Wi-Fi Tenemos el botón de reset y la entrada de alimentación de energía Cuenta con 3 antenas omnidireccionales de 5 dB cada una, lo que permite mejorar sustancialmente la intensidad de señal El objetivo que queremos lograr con este dispositivo es extender nuestro rango de señal Wi-Fi Queremos que nuestra red se llame igual y que tenga las mismas características Por lo que la función que vamos a configurar es la de repetidor Si quieren conocer un poco más sobre la teoría de un repetidor, les dejamos el de la marca Xiaomi Donde incluimos datos y conceptos interesantes para entender mejor Ahora si, vamos a configurar de una manera super sencilla nuestro router para que se comporte como un repetidor Yo lo que acostumbro a hacer de manera inicial es apretar el botón de reset por unos 4 o 5 segundos Apretamos el botón hasta que parpadele, parpadeo y cambio de color Eso quiere decir que llevamos a fábrica el repetidor Ya que mandamos los valores a fábrica, necesitamos conectarnos directamente al router Y esto lo hacemos inalámbricamente Lo que tenemos que hacer es buscar el SCID del router ¿Cómo se llama el router? Por definición y por fábrica ya trae un nombre incluido Aquí lo podemos encontrar y se llama TP-LinkD6C0 Damos clic y nos pide una contraseña Esa contraseña la vamos a encontrar en la parte trasera del router Nos dice que es la 3707 Nos conectamos Acá podemos ver que ya estamos dentro de la red Wi-Fi que está generando el router Ahora lo que tenemos que hacer es conectarnos inalámbricamente al router Para poder configurarlo como repetidor Y para eso abrimos un navegador Inventemos la IP 192.168.0.1 Y esto nos da acceso a la web del router Y para poder ingresar necesitamos un nombre de usuario que se llama admin Y la contraseña también es admin Estos valores también los podemos encontrar en la etiqueta que está aquí abajo Iniciamos sesión y nos da un acceso Tenemos una configuración rápida ¿Qué es lo que queremos? Le damos en siguiente Y escogemos cómo queremos que se comporte Como un router, un punto de acceso o un repetidor Le decimos que queremos un repetidor Le damos en siguiente Y aquí nos dice que tenemos que buscar la red Wi-Fi a la que vamos a repetir Le damos en examinar Y buscamos la red a la que queremos En este caso va a ser la red la primera La 86i Le damos en conectar Y lo único que tenemos que hacer es poner la contraseña de esa red que ya existe La ponemos Le damos en siguiente Y le damos en siguiente Y algo importante que tenemos que hacer es reiniciar el dispositivo Va a tardar alrededor de minuto y medio y tenemos nuestra configuración lista Terminó el proceso y tenemos nuestro repetidor listo para poder conectarlo en cualquier zona de la casa o donde queramos extender la señal Wi-Fi A manera de tip les quiero mencionar que no nos debemos de llevar el router muy lejos del módem original Alrededor de 10 metros máximo para que a partir de ahí podamos repetir la señal Y también ya que tenemos configurado nuestro repetidor Lo podemos desconectar de la corriente eléctrica y conectarlo en una nueva posición Y la red que configuramos anteriormente se queda guardada Sin duda una excelente herramienta que nos servirá tanto para la escuela como para el trabajo Y por las características que tiene este dispositivo sentiremos que nuestro internet va más rápido Y si necesitamos aún mayor velocidad podemos conectarlo directamente al módem con un cable de internet Y la velocidad aumentará significativamente Lo cual nos permitirá hacer videollamadas y conferencias sin ningún retardo Y hasta poder jugar juegos online como un profesional Hasta aquí el video amigos Ya saben que si tienen alguna duda nos pueden escribir en los comentarios o visitar nuestras redes sociales Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente destape ¡Gracias!